Música 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 Ay mire que Hey todavía no hemos terminado pero que me siento cansado Mire la verdad Nos ha tocado pesado pero hoy si Hemos trabajado con ganas Si la verdad que si no me ha tocado pesado Me siento cansado la verdad mire Que les parece si les cuento un chiste para olvidar el cansancio Música Pues si ahí vean ustedes Dele Dele cuéntalo Si mire Yo voy para Chalatenango Yo para Chalatenango No me traje Si ya ni sabe para donde vamos A Lluvia Ustedes vienen juntos Yo para Chalatenango Yo para Chalatenango Que siente No Si 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 Miren mi comandante Tiene un sospechoso que se paraba Alta 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 Asistente revise la mochila Fila aquí india pero ya 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 Pase Pase Todos abren la mochila Ya 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 Abre la mochila Y nosotros también Que si Mire pues Pero no es manera de tratarnos usted Pues no se callan que aquí no le puse a hablar verdad Vaya aquí esta Abre bien esas mochilas y no están como abosadas Por que me apagaron Por que pues Que paso que hemos hecho Venga para acá ella vamos a revisar que nos llevan Deje Deje Que ella va a revisar no usted Y para donde vas que le dije muévase ah No Entonces Limpio mi comandante Aja y usted para donde va Ay Y cual es el chiste No no ninguno ninguno Aja y usted para donde va Aja y usted para donde va Para Cujute Cujute que que se dice Agarre sus cosas Y usted para donde va Yo he cogí No era que dijo Igual pues para Cujute Me estoy preguntando que para donde va Igual pues para Cujute Cujute peca se dice No saben ni hablar pues Ah Aja ve lo quiero Y usted que chiste estoy contando Ah No me estoy riendo Vaya pues Aquí ve aquí te quiero pero ya Aja y usted para donde va Papá que quiere que se sanarte Ah que dijo Papá que quiere que se sanarte Hable bien Papá que quiere que se sanarte Que se sanarte peca se dice Que se sanarte peca se dice Ah Aja ve Al rincón Ver ese que yo lo estoy revisando Ay con que chiste Puchica Puchica Cuanta chiste ah No Puchica Puchica es que No no llevo nada Para donde va Y por que Aja señora usted para donde va Para donde va Y por que Aja señora usted para donde va Para donde va Para que salte Aja Para que salte Si se sanarte peca se dice Aja 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 Dime que te esta diciendo esta mujer Si yo ni a mamá Si yo ni a mamá Que por que nos pegamos Mire Yo Yo que Hable hable Para donde va usted Para que salte Aja Para que salte Así se dice No me Es que salte peca se dice Oye Oye Este Este es el payasito Vos que crees Aja No se porque nos vienen pegando Y usted para donde va Para salte peca Ay mira que Ay Es que si salió pa Ay Se dice que es el payasito Eso es Eso No se porque nos afinan Aja Pero el ahí Como que era payasito Y por que me pega A la autoría no se le cuenta un chiste Si ustedes por el peca le venían pegando Por el peca le venían pegando Por el peca le venían pegando Silita 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 Ay Mire a ver Levántese Levántese Siguense riendo Que si No ven la autoridad Que estamos pintadas Ay no Como esta de la lotería Que 1500 dólares 1500 dólares Solo son para mi Solo son para mi Ay no No Estoy pensando en que me lo puedo gastar Como te le dices Como te peca le dices Cuida que se ríen Hola Hola ¿Tenis están riendo? Ve Buen el tigre se esta riendo que viene hablando si porque como me veo usted es usted pasando iba y para donde va para donde va va el tigre va ay lo se se echo al tigrillo donde esta el tigre a mi me pega mire debe estarme acusando de cosas que no he hecho asesina al tigre le ha dado le dio un bocado al tigre le dio un bocado al tigre para eso no anda en la ropa de la chita se cree la mamá de Tarzán la chita apale estoy armado acasame la chancla acasame la chancla le estoy diciendo no me vas a ver si debe tener mas amor mire que y para donde va tan feliz no ahorita ten cuidado acasame la otra mire no la chuca a ver si ha pateado algún animal muerto y uno tocando la chancla es que mire este hombre pero y que hacen aqui en esta casa pues mire este le dice usted o le digo yo ya me acordé ya me acordé de que se acordó de lo acordado de que lo acordado no le digo de que mi amigo le prestó el vino ah vaya ya ves tiene la cara pero no no osea inteligente si es que inteligente y solo una silla tienen ustedes fíjense que ahorita solo esta hemos traido mire yo como tengo no hemos terminado de hacer limpieza pero ahí tenemos una banca digo yo como ahorita ya me vuelva si pero que anda asi algo a saber que hay algo sospechosa la veo rara la veo y luego le pregunté de que por que venia asi mire como va a creer a usted la que viene haciendo cosas malas y a uno lo cuestiona ajaa pobre loco y a saber que ha estado haciendo que ha estado haciendo mire 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 dejó al chimuelo sin rines ah si le quitó lo de la bicicleta quieren uno eeey vayan a bajar el palo no le digo ahi tenemos mango ahi tenemos mango ahi si es lo que aprende en la nocturna si ahora que tiene mango por ahi por ahi no no es esto de aqui y coupé alla ven ahhh por a la viene ahi me pueden ir caminar no después de que nos viene a agarrar a agua mas nos viene a pegar viene toda sospechosa y de repente quiere que vamos a dar es que mire a esa cosa mire a saber que ha hecho puede andar con miedo lo que más me decir es que es que un Julio la lleve en el micro tal vez no hace el favor ah quien es Don Julio usted Don Julio va a perder a la gente por allá Es el camión de la batería Si es el camión de la batería Pero dígale que le de rayon No, el del micro se llama Don Julio Se llama Eduardo Julio Eduardo Voltio Ah si Usted lo puede por Don Eduardo Don Julio Eduardo Sin callarte Bueno ustedes saben las cosas Entonces ya me voy Miren, viene todo la interrumpiendo En jabón la tenemos Interrumpiendo la plática y en galán Yo no estoy sospechosa ¿Y qué quiere el robot? No, no sospechosa Usted es bien así Quisquillosa, a ver qué ha hecho Y así se verá en la nocturna Con las chanclas de la abuelita Que se calle Ah pues Dios Deja cuidado Que le vaya bien Yo creo que vas a ver Si hija Yo creo que la chibonajo La debes jugar a la niña No, yo creo que el tigre mató No va No, yo creo que el tigre mató No, yo creo que el tigre mató No, yo creo que el tigre mató Que eso es un poco Qué strega sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.